Música Tiraristas del Mundo, Día de la Epifanía del Señor, un día ideal para acercarnos a la parroquia de San Valero junto a la calle Onceta en la calle Graus. Vamos a ver qué sorpresas nos depara nuestra visita. Música Pilaristas, nos adentramos en la parroquia de San Valero. Como no podría ser de otra manera, la capital aragonesa disfruta de un templo que honra a su patrón. Una parroquia recientemente remodelada, preciosa en su interior y atractiva por fuera como hemos podido ver. San Valero y la Virgen del Pilar presiden un altar reluciente y llamativo con motivos que saltan a la vista de los visitantes. Un complejo con 76 años de historia cuya última reforma fue inaugurada por el arzobispo don Carlos el día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre del 2021. Todo aquel pilarista que tras ver este reportaje quiera acercarse a la iglesia de San Valero, de Zaragoza, debe conocer que se encuentra en la calle Unceta número 18, en el barrio de Las Delicias. Os preguntaréis el horario de misas de la parroquia de San Valero. Tomad nota. Entre los servicios, la iglesia de San Valero de Zaragoza ofrece el curso de preparación para el matrimonio, catequesis, bautismo, despertar religioso, comunión, poscomunión, confirmación, adultos y equipo catequistas. Además, los grupos pastorales de la iglesia se conforman por Alcohólicos Anónimos, Asociación Juvenil Aguacella, Cáritas, Comunidad China de Zaragoza, Comunidad Neocatecumenal, Coro de Doce, Coro de Misa de las Familias, Escuela Hogar, Grupo de Lectores y Biblia, y también Grupo de Oración y Vida. En esta parte final del reportaje previo a la celebración, nos encontramos con la que más altares tiene la Virgen del Pilar, sin duda, un lugar al que acudir el día de San Valero, muy próximo, santo venerado en la capital aragonesa. La belleza de este entorno es una de las sorpresas escondidas dentro de los edificios religiosos que Zaragoza conserva. Vamos a vivir una celebración de la Epifanía, de altura, de la mano, del Padre Ángel y de todos los parroquianos. Por favor, no os lo perdáis. ¡Gracias! 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 Estas móviles de la triuncia durante el año es una gran tradición. Hoy todos tenemos calendario. ¿En qué cae el domingo de Pascual? 31 de Pascual. ¿En qué cae el viejo de Pascual? ¿En qué cae el domingo de Pascual es el querido Pascual del Señor crucificado, sepultado y resucitado, que este año culminará en la noche santa de Pascual, que con gozo celebraremos el día 31 de marzo? ¡Gracias! 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 Y con estas imágenes de la interminable fila de fieles, para besar al niño Dios recién nacido, despedimos este reportaje agradeciendo al Padre Ángel y a todos los parroquianos de San Valeo.